Ahí está la importancia. Y unanimidad es muy importante, no significa que no haya diferencia, hay diferencias de pensamiento entre los distintos bloques y ese consenso justamente nace de esa diversidad. Sin embargo, se prioriza justamente que es un presupuesto social que tiene dentro del Consejo Deliberante su austeridad. Hoy estamos en 16 puntos de la participación relativa con el municipio, en el momento en el que estamos en 25 puntos, lo cual es un mérito de todo este cuerpo, de un cuerpo legislativo. El orgullo es muy fuerte de que se lo haya aprobado y la responsabilidad enorme por un año durísimo el que se viene. Esperemos una reactivación económica, de recaudación. El 2020 nos sorprendió a todos, así que hoy es un día histórico donde se aprobó el presupuesto de Posadas. Ya hablamos con el Intendente, un poco nos contó dónde va a estar el foco de la gestión. Bueno, en el caso del Consejo, ustedes lograron algo, visibilizar un poco más algo que era a veces el libro cerrado. Claro, se logró visibilizar y el Consejo tiene... Tenemos que empezar a tomar medidas estructurales de nuevas formas de cambios sociales. Hay barrios que hace 50 años venimos trabajando y legislando y siguen en condiciones de vulnerabilidad, por lo tanto venimos errando. Como sistema político, lo digo, venimos errando. Creo, y hoy lo decía en una locución en la exposición, tenemos que buscar nuevas formas de filosofía, de filantropía, de generar herramientas para erradicar definitivamente ciertos lugares de pobreza, para llevar tecnología a los barrios. La pandemia nos puso en jaque, no debemos descansar solamente que tenemos plataformas Wacularis, Cilco, Misiones, la escuela robótica, sino tenemos que preocuparnos porque hay barrios que no pueden tener escolaridad porque no tienen internet. Y me preguntás, mi sueño es que el internet sea gratis para toda la ciudad de Posadas. No sé si por la pandemia o por alguna otra situación, casi no se habló este año en lo que transcurre tu gestión del famoso tema del personal del Consejo, la vieja lista de lo que están, de lo que no están, los ñoquis básicamente. Sí, 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 y es un tema que se da todos los años. No, 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 no se explica porque primero no se trae más gente, no se trajo más gente, que es verdad, el Consejo siempre fue un lugar donde si se quiere concentra muchas personas que trabaja la Administración Pública Provincial, esto también es una realidad. Estamos generando la idea de eso, ordenarnos, ordenar el Consejo, mantener la austeridad, que se debata políticamente y no de cuestiones administrativas, que el personal pueda tener un recibo de sueldo acorde al año. Es dificilísimo, tuvimos 3 paritarias en 2020, lo cual no hace fácil, bonos y demás. Fue un año rarísimo, digamos, rarísimo. Esperemos que el año 2021 se equilibre y estamos en condiciones, ya de anticipar que va en ordenamiento dentro del Consejo Deliberante y que va a salir favorecido al empleado siempre, pero que se va a representar justamente a la gente que está trabajando y que se rompe el alma por mantener este Consejo abierto y lindo como está ahora.